Bienvenidos al Centro de Cultura Ambiental de Autlica, particularmente el día de hoy nos encontramos en el huerto educativo que corresponde al proyecto Huerto Escuela. La huerto escuela en los tres centros de cultura ambiental está pensada como espacios libres, abiertos, donde las personas pueden venir a aprender sobre la agricultura. Los invito a que vengan con la oferta mensual, de cada mes tenemos un taller gratuito y un taller con costo o curso especializado en agricultura. Los invitamos a nuestro curso de agricultura que va a comenzar este sábado 20. En este huerto educativo realizamos nuestras prácticas. La agricultura es uno de los oficios más nobles, el ver crecer también a las plantas y tu propio alimento pues da una satisfacción. Tenemos una página de Facebook que es Educación Ambiental CDMX, la página también de la Secretaría del Medio Ambiente y la página de Rizoma Huertos Urbanos Ciudad de México. Y también al correo huertoescuela.yautlica.com nos pueden enviar todas sus dudas, comentarios, sugerencias. Gracias. 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 Gracias.